Jordi, para mí Marta es uno de los casos más increíbles. Yo he tenido la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo, siempre detrás de los testimonios de las personas que refieren vivir alguna experiencia de contacto, de encuentro y de secuestro por seres extraterrestres. Cuando yo me entero de un caso, de una experiencia en Perú, en la zona de Huaraz, que es una zona muy alta, que está a un nivel muy alto sobre el nivel del mar, de un señor que se llamó Donato Cervantes. Y Donato Cervantes, cuando la historia cuenta que siendo el joven, él estaba trabajando en una empresa que estaba construyendo la carretera para llegar hasta esta población, hasta Huaraz. Estaban pavimentando las autopistas y estaba la construcción ahí. Bueno, pues él en una noche ve una luz, una estrella. Él pensó en un momento que era una estrella muy luminosa, vio que esa estrella empezó a moverse, a moverse hasta que estuvo muy cerca de él. Él se esconde, le da miedo y de repente esta luz comienza a elevarlo. Él asegura o dejó el testimonio que, bueno, pues estuvo a una altura más menos del piso, de entre de unos 20 a 30 metros del piso. Estaba flotando. O sea, estaba el piso, estaba él y arriba estaba un objeto extraño que él nunca había visto. Él pues estaba en shock, realmente no sabía qué pasaba. En eso ve hacia abajo y ve que iba llegando un camión. Un camión iba pasando en ese momento por donde él se encontraba. El ovni lo soltó, lo soltó a esa altura y azotó. ¿Cómo crees? Desde luego, este estuvo, bueno, los del camión lo vieron que estaba flotando este señor allá arriba, se sorprendieron, se detuvieron y bueno, en eso lo sueltan los ovnis. Hay algún testigo de esto, hay fotos, hay videos, hay algo. Entonces, ¿cuándo se suelta pierde el brazo o qué pasó? No, no, no. Ahí entonces, ahí entonces sería el primer encuentro. Inmediatamente esta gente del camión que iba pasando, que era de transporte de material, lo llevan al campamento, lo revisan, pero pues vieron que estaba muy mal, muy mal el señor. Y dijeron, bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque no hay manera en la noche de cómo sacarlo de esta zona donde nos encontramos y vamos a ver, a ver si sobrevive mañana. Los extraterrestres fueron en la noche cuando él ya estaba solo, le pidieron una disculpa y lo sanaron de todo su cuerpo. O sea, de todas las fracturas que tenía de su cuerpo, lo sanaron. Y al día siguiente, muy tempranito, cuando él vio que ya se podía mover y que no tenía nada, salió, se fue a su casa, hizo su vida normal. Bueno, ese es el primer caso, ese es el contexto. Después ya tenemos que él mantuvo un contacto con estos seres. Él les llamaba mis amigos, así tal cual, se refería a ellos como sus amigos. Llegó el momento que estaba en su casa y en su casa, bueno, este tenía una puerta que era de cristal. Él se resbala. De alguna manera metió el brazo en esa en esa puerta. El vidrio le rebanó prácticamente la carne, los nervios, los tendones, los músculos, todo. Y ahí estuvo a punto de morir porque estaba prácticamente ya sin sangre. Entre que le quitaban o lo ayudaban a sacar de donde estaba atorado el brazo y mientras él se estaba moviendo para zafarse, pues más se estaba atorando en esa puerta. Lo llevan al hospital. El doctor habla con la esposa y le dice, ¿sabe qué? Tenemos que amputar. Esto no hay vuelta. Tenemos que quitar el brazo porque esto no hay nervios, no hay músculo, no hay nada ya, no hay nada que hacer. Y Donato dijo, no, no me van a cortar absolutamente nada porque mis amigos me van a componer el brazo, me van a dar un brazo nuevo. Imagínense ustedes la escena de ver tu brazo, ver solamente los dos huesos que tenemos aquí. Los hijos durante lo siguiente cuatro meses. Escúchenme bien, cuatro meses le estuvieron poniendo vendaje, pero apenas hace unos días regresé de Perú y tuve la oportunidad de hablar con tres de los hijos de Donato Cervantes que por primera vez, dos de ellos por primera vez están hablando y dando detalles más de la experiencia de su papá. Porque ellos quieren que se dé a conocer, que las nuevas generaciones entiendan que la experiencia de contacto es real, que es auténtica y que en algunas ocasiones estos seres nos están ayudando. Bueno, entonces, bueno, pues el cuatro meses ellos me contaban que era un olor que no soportaban en la casa. O sea, se le estaba pudriendo el brazo. Tenía el brazo podrido, podrido por completo. Entonces sus hijos se tenían que poner algodones, un cubrebocas, todo para no oler el brazo. Pero aún así ellos me decían mi mamá tuvo que mandar a mi papá hasta la parte de arriba del de en un cuarto chiquitito de la casa para que se quedara ahí, para que el olor no molestara y la y la demás gente de esa familia pudiera realizar su vida diaria. Entonces él durante cuatro meses le pedía y le pedía y le pedía a sus amigos, los extraterrestres, que le sanaran el brazo. Él ya estaba a punto, estaba deprimido. Es que imagínense el olor, que nadie se te acercara del olor, que toda la gente le dijera estás loco, nadie te va a sanar, ya hay que ir a amputar. Hasta que llegó una noche que le dijo a su familia, familia, ya me voy, ya me dieron cita a mis amigos y me van a poner un brazo nuevo. La esposa no le creyó, los hijos no le creyó, nadie le creyó. Pues es que quién, quién, quién le va a creer a alguien? Nadie. ¿Quién te va a poner un brazo nuevo? Nadie. Eso no existe, no pasa. Bueno, él se fue, se fue caminando, llegó hasta la parte superior de un cerro y bueno, pues él describe que fue lo que me platicaron los hijos, que él, el papá, les platicó a ellos que yo llegó un punto muy alto y vio a un objeto que empezó a descender. Ese objeto descendió, él quedó nuevamente, lo elevaron, él quedó entre el ovni y nuevamente la tierra. Él dice que a una altura más o menos de 40 metros, 40 metros, le pidieron, sí, sí, 40 metros, él estaba flotando, le pidieron que estirara las manos, pero bueno, una sí la pudo estirar, la otra como pudo, se ayudó y quedó estirada el otro brazo. Al momento que él está girando en el, en esa, pues en la nada prácticamente, porque pues nada más lo que lo detenía era ese objeto extraño que estaba en la parte superior, desnudo, dice que hacía un frío tremendo, pero llegó el momento en que se le olvidó el frío y vio, esto me llama mucho la atención, él vio cómo había una luz que pasaba desde el hombro hasta la punta de los dedos y escuchaba algo así como. O sea, como un escáner. Y cada pase que daba, exacto, cada, cada pase que daba esa, esa luz, le iba poniendo un poquito de carne, le estaba poniendo los tendones, los músculos, las venas. O sea, como una impresora, como las que, las impresoras que existen ahorita, pero biológica. Así es. Ándale, una impresora biológica, no lo pudiste haber dicho mejor. Sí, orgánica. ¡Wow! Cuando esto, cuando yo lo escucho de los hijos, yo les dije, a ver, a ver, a ver, a ver, espérense, ¿cómo? Era una luz y cada pasada se escuchaba, y en cada pasada iba apareciendo carne, pues es eso, una impresora, una impresora orgánica. Claro. Entonces, llegó el momento que él, cuando vio que estaban reconstruyendo su brazo, bueno, quedó impresionado y vio que el brazo estaba completo, completo. Pero aquí viene lo más interesante. Él, cuando regresa a su casa, cuando le muestra a su familia que tenía un brazo nuevo, lo primero que hizo fue cargar a sus hijos. Y se dio cuenta que no le costaba ningún trabajo haber cargado a su hija. Eso sí, escuchen, este también, este es un dato revelador, creo que es el dato más importante. Le dijeron que por ningún motivo podía darle el sol durante los siguientes tres días. Él, cuando ya tenía su brazo, que se lo cubrió muy bien, se puso un guante y todo, olía quemado. Qué curioso que con las impresoras, ya sea de estas de plástico, me voy a quedar nomás con las de plástico. Sí, huele un tanto a quemado. ¿Por qué? Pues porque te está creando el modelo que tú estás desarrollando. Pues en este caso sucedió lo mismo. Entonces, cuando llega a su casa, olieron a algo que estaba quemado. Se dieron cuenta de que era el brazo. El señor, cuando se descubre el brazo, todos quedaron impresionados porque se lo tocaron, porque vieron que era carne, porque era un brazo nuevo. Y cuando se corre la voz entre los vecinos, toda la gente de ese pueblo llegan con él y le dicen, ¿cómo que tienes un brazo nuevo? No, esto no fueron tus amigos los extraterrestres. Esto es obra del demonio. Y ya saben, se creó un caos y más miedo le dio a la gente, que es lo que me platican los hijos. A la gente le dio más miedo porque llegó el momento que le decían, a ver, levanta una silla, a ver, levanta una mesa, a ver, levanta uno de tus hijos. Y se daban cuenta que no le causaba ningún problema. O sea, que podía, que tenía fuerza muy distinta al otro brazo. O sea, un brazo biónico, haz de cuenta. Exacto, ándale, exacto. Entonces él dijo, miren, les voy a hacer una demostración y es la última vez que lo voy a hacer. Él era mecánico. Entonces, bueno, pues en su casa, él donde tenía su taller, los lleva a la parte donde había un motor que estaba en el piso. Y todos, esto es lo que me platica los hijos, todos vieron como con ese brazo nuevo levantó un motor. ¿Estamos hablando qué? ¿150 kilos? Sí. Digo, no sé, algo así. Él lo levantó con un brazo. En ese momento la gente se espantó, salieron corriendo y ahí fue donde lo acusaron de que no eran extraterrestres, sino que había sido parte, había sido pacto con el demonio. Oye, una pregunta. Hay fotos del brazo antes de ese hecho, hay fotos del brazo después, hay video de cuando levanta el motor. No, estamos hablando que esto ocurrió a finales de los ochentas, noventas. Ah, ok, ok, ok. No, no, no. O sea, solo hay fotos, nadie les tomó video. Exacto, no, 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 no hay filmaciones, de eso no hay. Ahora, aquí viene lo interesante, que es la parte que es la que yo considero que puede representar un hito dentro del contactismo a nivel internacional. Está la documentación médica antes, durante y después. Pues, él cuando sucedió lo del brazo, antes de irse, un día antes de irse para que sus amigos le sanaran el brazo, fue al periódico local. Entonces, en el periódico local pidió hablar con el director, le explicó que sus amigos le iban a sanar el brazo. La gente de la redacción no soportaba el olor, el director le llama a uno de los fotógrafos y le dice, bueno, ahí, tómale fotos, a ver, este loco que dice que los extraterrestres le van a poner un brazo nuevo. Ay, ahí, tómale unas fotos y ya. Le tomaron unas fotos y al día siguiente, o sea, dos días después que sucedió esto, pues el director quedó sorprendido. Por eso es importante, y esto que les menciono, que está el antes, está el durante y el después, es decir, el antes, el parte médico de los doctores que dijeron hay que amputar porque ya no tiene remedio. Está el durante porque llegó el del medio de comunicación, le tomó fotografías, publicó la información y todos sorprendidos. Y el después es todo lo que ocurre con los médicos que no podían dar cabida de lo que había ocurrido, que tuvieron que llamar a abogados, tuvieron que llamar a gente para que fueran testigos de élite, para que fueran testigos de lo que había ocurrido. Y cuando los doctores vieron que tenía un brazo nuevo, que le habían reconstruido la carne, que tenía movilidad, que tenía una fuerza excesiva, nadie lo podía creer. En ese momento se crea un boom tremendo en todo el Perú porque llegaron medios de comunicación, entrevistas, los periódicos, las revistas, los investigadores OVNI. Es decir, se creó un caos porque a un humano, seres extraterrestres, le habían arreglado su brazo. Es una historia alucinante. Yo lo acabo de googlear ahorita. Ustedes aquí, la gente que lo está escuchando nada más en audio, pues pueden ir a nuestro canal de YouTube y ver el video donde estuvimos poniendo algunas imágenes de lo que está platicando Johanan. Pero también si googlean, van a poder ver el caso y van a poder entenderlo porque yo estaba ahorita medio viendo mientras lo platicaba Johanan. Pero decías Johanan, para terminar, lo que iba a decir, ibas a decir algo ahorita muy importante. Y bueno, aquí también esto que de verdad que es alucinante. Es uno de los casos para mí, uno de los más importantes en Latinoamérica de encuentro con estos seres extraterrestres. Bueno, le dejaron tres protuberancias en esta parte, en la muñeca. Le dejaron tres protuberancias cuando él estaba escuchando una estación de radio o ponía música en su casa a 300 metros a la redonda en una primera etapa. Sus vecinos podían escuchar la misma música que él y luego hicieron con un medio de comunicación de Perú. Hicieron un experimento donde uno de los hijos se fue caminando, se fue camina y camina y camina hacia un cerro hacia arriba y todavía a más se aseguran. Es lo que me dice la familia, que cerca de un kilómetro se podía escuchar lo que el papá estaba, la música que estaba en ese momento sintonizando o la que estaba escuchando. Cuando alguien le decía, oiga, don Donato, puede hablarle a sus amigos para que venga y para ver si es cierto lo que usted dice. Él dicen que hacía este movimiento y bueno, pues les llamaba de esa manera y de repente aparecían ahí esos objetos. Dices, qué cosa, pero pero ante qué estamos, ante qué estamos ante un caso increíble que yo creo que no le ha hecho justicia. Los investigadores del Perú al 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 contarle al mundo lo que ellos tuvieron, lo que ellos vivieron y lo que ha representado esta experiencia. Afortunadamente ahora gente muy cercana que estuvo con Donato Cervantes acaban de publicar un libro. Apenas hace unos días lo dieron a conocer el libro de la historia de Donato Cervantes. Entonces yo espero que para el mes de noviembre traer a México a la familia de Donato Cervantes y que hagan la presentación de este libro a México, porque les digo yo nada más les he contado una mínima parte de toda la experiencia que incluye y que presentó Donato Cervantes. Pero lo que les puedo decir que está documentado por médicos, por investigadores y por los medios de comunicación el antes, el durante y el después. Y ya para terminar esto rápidamente, años más tarde le ocurrió que él trabajando, haciendo labores de carpintería, porque él era como el mil usos, hacía de todo el señor. Entonces se voló dos dedos y nuevamente ocurrió la misma historia. No permitió que se los quitaran, no permitió que nadie, pero en este caso los extraterrestres le dijeron antes de que vayas al hospital, ve primero al estudio fotográfico, que te tomen fotografías y después te vas a donde tú quieras. Y le dijeron, le dieron una nueva cita, llegó hasta un punto muy elevado y ahí él se aseguraría que nuevamente los seres extraterrestres, bueno, pues le dejaron nuevos los dos dedos que se había volado. Es alucinante, es increíble este caso. En teoría ya se había hecho brother, amigo de esos cuates, porque también yo me pregunté, oye, quiero, a ver, llámale a tus amigos y les llamo y salen y aparecen. O sea, ahí tengo mis dudas, porque como que digo, todo el caso es fuertísimo, pero el pensar como que llámale a tus amigos, oigan, ¿qué creen? Hay un güey aquí que no me cree, pueden pasar aquí, o sea, más bien yo creo, pero yo creo, está interesantísimo el caso, o sea, más si dices que está, o sea, más allá de este tipo de detalles con lo que estás diciendo, el asunto de saber que está documentado antes, durante y después, y que en esas épocas el brazo, pues no había quien hiciera operaciones de ese nivel, y menos en el tiempo, y menos podrido, y menos desecho ya como estaban. La verdad es que está interesantísimo, sería interesantísimo que tengas a la familia y poder hablar. Digo, yo no sé si todo lo que dicen me hace sentido, pero este, como esto que acabo de decir, pero el caso se oye fuertísimo. Sí, 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 mira, yo creo que nos hace falta mucho conocer, nos hace falta también conocer la versión de la esposa que todavía vive, el conocer de los otros hermanos, el hablar con los vecinos de Donato Cervantes. A mí lo que me sorprende es esa parte donde él se tocaba esta parte de aquí y que la música que él estaba escuchando se podía escuchar incluso hasta un kilómetro adelante. Es decir, era como, bueno, hay una anécdota, se las platico rápidamente que ahorita me estoy acordando. Bueno, los hijos me refieren que una vez lo invitaron a la estación local, a la estación de radio local. Entonces él les dijo, ¿saben qué? Yo no voy a ir, porque si yo voy, voy a descomponer los aparatos de la estación. Todos empezaron a reinar, ¿cómo crees? Esto es alta tecnología. Estamos hablando de décadas atrás. Y dijo Donato, bueno, yo entro, pero yo les digo que va a haber problemas en la estación. Bueno, él fue y efectivamente hubo problemas en la estación porque había interferencia, no servían los aparatos y ya cuando se fue, todo regresó a la normalidad. Porque él aseguraba que quien producía ese problema era el brazo. Nadie le creyó hasta que estuvo ahí precisamente en esa estación y se dieron cuenta de que efectivamente sucedían cosas extrañas cuando él estaba ahí. ¿Y él hace cuánto falleció? Estamos hablando de hace como en el 2014, 2013, 2014. No, no hace mucho. Ah, no hace tanto, porque esto que le ocurrió, le ocurrió en 1943, estaba viendo yo aquí en internet. Y bueno, pues este, no, no, fue cuando nació él. Ah, él nació en el 43. Sí, sí, sí. Y luego ya fue entre los ochentas y noventas que fue la actividad más fuerte cuando ocurrió esto de este, de esto que les he platicado. Pues entonces es increíble. Y él nunca, perdón, nunca, o sea, nunca les preguntó a estos seres de dónde venían, cuál era su planeta, si eran de aquí, o sea, ¿alguna información así? Mira, yo les he preguntado a los hijos y bueno, él los describe. Les voy a mandar algunas imágenes para que lo compartan aquí con toda la gente. Son unos extraterrestres que tienen una especie como de gorro, como un casquito, muy raros. Son de color verde y bueno, pues este, igual tienen dos ojos, una nariz, una boca. Aparentemente no son muy distintos de nosotros, pero cuando uno los ve, dices, ay, están así como, como raros. O sea, sí, sí, son, son, son raros. El mensaje, el mensaje, el gran mensaje que ellos quisieron dejar es nosotros ya estamos entre nosotros. Sabemos quiénes son, qué es lo que hacen y nosotros estamos aquí para ayudarlos. Pero ustedes en ningún momento nos han permitido que nosotros podamos hacer esta labor de ayuda con ustedes. Ese era, a grandes rasgos, ese era el gran mensaje que dejaron estos días. ¡Wow!